Hola que tal, muy buenas, yo soy Magnus y ya estoy aquí con ustedes justo al atardecer en nuestra serie del oeste Hoy vamos a continuar con las obras de nuestra casa vaquera, vamos a hacer el tejado, pero primero pues vamonos a dormir Bien chicos, pues ya estamos aquí listos para comenzar con las obras, también creo que nos va a alcanzar el tiempo para hacer Algunos comercios con aldeanos por aquí en el inventario, ya tengo un montón de roble oscuro, un montón de tronco de abeto De hecho estuve haciendo algunos youtube shorts, algunos cortos para youtube que supuestamente nos van a ayudar a que llegue mucha gente nueva Y conozca el canal, aunque yo he visto resultados sinceramente bastante pobres Creo que, bueno, al menos desde mi punto de vista lo más normal en youtube es que buscamos videos con cierta duración Y por eso estamos en youtube, no en tiktok, pero bueno, es un experimento que está haciendo youtube Yo le quise entrar, vamos a ver que ocurre y pues si llega gente, bienvenida, pero pues de momento se ha visto poca respuesta Digámoslo de esa manera, obviamente pues esos videos no están pensados del todo en quienes ya son suscriptores del canal Que han estado siguiendo las series y que bueno, ya saben más o menos la duración de los videos que hacemos aquí Y el tipo de videos que no concuerdan del todo con eso que estuve publicando el día de ayer Miren aquí ya estuve haciendo mediciones, esta parte saliente, necesitamos hacerle el tejado Pero no me gusta que sobre este hueco, así que de este lado yo creo que vamos a ampliar lo que es nuestra habitación Nos va a venir bien porque de hecho la habitación quedaba un poco corta, un poco pequeña mejor dicho Entonces vamos a hacer esto, la vamos a ampliar un poco, de hecho yo creo que alcanza dos bloques de ampliación Vamos por más madera, vamos a hacer esa ampliación, ah miren pues puedo quitar la pared Eso no, esto si, y recorrer la verdad Y si le hacemos dos bloques de recorrido nos va a quedar una habitación un tanto más grande Y un tejado menos amplio, lo cual nos ayudaría pues a tener mejor espacio aprovechable Oigan y si no lo cierro y me quedo con el tejado como parte del interior Puede ser verdad, puede ser, puede funcionar De todas maneras Bueno si, 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 así, así puede quedar bien en realidad Vamos a hacer la prueba y lo vamos recorriendo según veamos Ahorita por el momento lo que me falta son bloques de roble normal Vamos a cerrar esto para ir viendo como va a quedar Y ya decidimos si recorremos un bloque de construcción O dejamos ese bloque extra, aquí ya me pasé, ese bloque extra de tejado Saben que tengo un problema, cambié mi tarjeta gráfica por una supuestamente mejor Bueno no supuestamente, si es mejor Este, y no sé, tal vez toqué algo en la configuración Pero ahora tengo screen tearing Que es horrible, es decir que no me está funcionando ningún tipo de sincronización vertical en el Minecraft Y la verdad es que se ve bastante feo Eso de que la pantalla se está rompiendo constantemente Esto lo puedo quitar Si A ver que estoy haciendo, no, ese no lo debía quitar Este va aquí Hasta ahí estoy bien, estoy bien ahí Entonces este más bien lo dejo así Perfecto Y vamos a ir cerrando, cerrando, cerrando Yo creo que esto lo voy a ampliar O a ver como lo modificamos También esto lo puedo sacar hasta acá Bueno es que hay mil cosas que puedo hacer realmente Ahorita lo voy a hacer así para no complicarme demasiado la existencia Creo que es la manera más sencilla de hacer Un tejado Este es un tejado cerrado Este tejado no tiene, este, dos aguas El de acá arriba si va a llevar, este, dos aguas Este no Este va totalmente cerrado Es como una cupulita Que va a quedar debajo, este O sea es para la primera planta Y en la segunda planta si hacemos este tejado de dos aguas A ver Lo que pasa es que estoy improvisando un montón Por ahí me comentaban de, uy, que hago, que hago, que hago De hacer un tutorial sobre esta casa Uy, 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 lo veo difícil, eh Porque no, no, no he puesto atención ni siquiera De cómo, cómo la he ido construyendo Bien, sigo yo acá equivocándome con los controles Me saca mucho de quicio, este, el romp, la rotura de pantalla, eh Este, no recuerdo que la tuviéramos antes del cambio de tarjeta Puede ser que sí Pero puede ser que yo no la notaba Porque teníamos también menos FPS Entonces si estábamos por debajo De la actualización del monitor Pues no se notaría este, este terrible Este terrible efecto Bien, esto ya está por aquí Es difícil este tipo de, de tejado Y ya viéndolo desde acá arriba Pues no me convence del todo, eh Queda como una especie de, de, de pirámide Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor sí Ya cerrando la, la pared Déjenme ver por acá, cómo va Es que acá no se ve, desde este lado no se ve Se ve apenas Pues no, no, eh No me convence, no me convence así Lo vamos a tener que ampliar Ahorita ya verán cómo Y esta parte de aquí la vamos a dejar como una cara lisa Este, sí, yo creo que como una cara lisa Y nos va a quedar bastante mejor Vamos a recoger un poco de madera De roble normal Que tengo ya muy poca Y vamos a hacer esos, este, arreglos Oigan, ya no tengo, ¿a poco ya no tengo madera De roble normal? Pues es que estamos ocupando muchísimo Estos los puedo juntar Estos de abeto Bien, este, pues sí Me falta roble normal Miren, aquí tengo un montón de pinos plantados Y sin querer descubrí estos pinos gigantes Que pues por ahí les dejé en uno de esos YouTube Shorts En esos videos cortitos estilo TikTok Que por cierto, si YouTube Escúchame bien YouTube Si no, este, promocionas mis videos cortos Lo que voy a terminar haciendo Va a ser llevármelos a TikTok Porque si aquí no sirven para nada Pues la verdad es que ni tiene sentido Hacer esos videos tan pequeñitos No estoy acostumbrado De hecho se me hizo bastante raro Este, hacer videos tan cortititos Duran 30 segundos Este, y bueno Pues si van a servir para atraer gente nueva Qué bien Pero si compiten Como el resto de videos Que YouTube sinceramente pues Recomienda muy poco Este, el contenido de mi canal Lo recomienda muy muy poco Pues vamos a terminar Dejando de hacer esos videos Y dejando de prestarnos Para esos experimentos Tan locos Bien, vamos a quitar esto Miren, esta es la cara Que no me gusta Lo mismo vamos a hacer Del otro lado Así es Vamos a quitar esta cara Y vamos a quitar esta cara De aquí Porque así como está No, no, no cuajo No, no, este No queda Bien Esto lo quitamos Y este también Todos los que Ese ya no lo tenía que quitar Bien Ahora vamos a hacer Un tejado más normal Más común El de dos Este El de dos aguas Pero en este caso Solo es una Porque no alcanza A ponerse la otra Bien Y esto por aquí Y Es que no sé Si es hasta la pared Creo que sí Bien Este va aquí Eso está bien ahí Perfecto Pues sí Creo que iría así Tapando hasta acá Perfecto Entonces aquí nos falta uno Sí, miren El que tenía marcado En el piso Ahí está Perfecto Y esto Hay que taparlo Con madera normal Con madera de roble Que ya Juntamos un poco Bien Bien Me gusta Me gusta Me gusta Y por acá Lo mismo Pero creo que eso ya Lo tendré que hacer Por dentro Porque por fuera No tengo espacio Miren ahí Pues sí Fíjense que Me gusta este espacio Como para que sea Parte de la habitación Y no estar aquí Y no estar aquí Tan limitados Vamos a recorrer la cama Y permiten que los cofres Así la voy a marcar Con este Primero con bloques Para no estar sufriendo Como hicimos hace rato Bien Me voy a hacer aquí Una escalera Es que esto saben que Lo podría ampliar hasta acá Hasta acá Y dejarme Y dejarme este espacio Ahorita vemos Yo creo que sí Yo creo que lo vamos a ampliar Aquí vamos a hacer Un tejado Pero creo que al revés Creo que al revés Yo me entiendo Ahora les muestro Es decir Es decir que Las tejas En lugar de caer Hacia este lado Que se vería un poco raro Van a caer Hacia acá Bien Entonces sería así Oigan pues Me va a quedar Hasta otra habitación Necesito más madera Bien Pues traemos suficiente Creo Uy Se está haciendo de noche Otra vez Qué rápido Vamos a poner esto Soy muy lento Para construir Pues a lo mejor Voy a tener que ir Haciendo cortes Para irles mostrando La construcción Este Y no los errores Bien Esto aquí Y seguimos Ajá Me va a quedar doble Perfecto Perfecto Eso es mejor Porque la punta La punta del De la Este Del tejado Va a quedar este Más agudo Bien Esto por aquí Y ya está Perfecto Y pues bueno Obviamente la chimenea La vamos a tener que subir Haciendo algunos experimentos Con las hogueras O fogatas Me di cuenta Que el bloque Este de heno Que se le ponía Abajo Para hacer una Una columna de humo Enorme Parece que ya no surta Efecto Así que a lo mejor La quitamos Vamos por aquí Bien 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 Vamos a dormir Y continuamos Vamos muy bien Me parece que la vamos A tener lista Bueno al menos La mayor parte Hoy La mayor parte Si la vamos a acabar Puedo subir por aquí Bien Y vamos haciendo Tejado Tejado Uy Me asomo Pero no veo A ver Este tejado Sobresaldría Un poco Se me va a acabar El hacha Traigo otra creo Las junto Si Miren Las junto Y alargamos Un poquito más La vida Aunque perdemos El encantamiento Pero bueno Ahorita no No importa Por cierto Me dejaron En los comentarios Que puedo subir De nivel Yendo al nether Y si es cierto Es cierto Puedo ir al nether Se me ocurrió Ya cuando había terminado El episodio O sea ya para Ya para que Este Se me ocurrió Que si podía haber ido Al nether También el detalle Es que ese nether La verdad Es que me da Un poco de miedo Porque es este Un nether Con muchos árboles Y siento que me pierdo Pero bueno Vamos a Colocar esto Más rápido Bien Pues ahí están ya El tejado De arriba Y el lateral Me falta aún El tejado Que va a ir En los establos Y algunos detalles Por ejemplo Aquí va a llevar Una especie de ventana Y de este lado También Alguna puerta Tal vez Incluso Vamos a Arreglarlo De la chimenea Que nos quedó Muy corta Y por aquí Me parece Que teníamos Una herramienta Con toque de seda Cualquier herramienta Con toque de seda Nos va a permitir Remover La La fogata Sin romperla Porque si la Picamos con un hacha De hierro común Lo que va a pasar Es que nos va a dar A lo mejor Carbón o troncos O algo así Creo que puro carbón Al final Este es de toque de seda Si esta nos va a servir Vamos a llevarla Creo que si Creo que podemos romperla Con esta Creo que podemos romper Cualquier bloque Con una asada De toque de seda El detalle sería Pues que tarda más O tarda menos En función de que Aquí no se puede subir bien Hay que arreglarlo También eso En función de De que material es Por ejemplo La piedra Romperla con la asada Me llevaría muchísimo tiempo Esta no la vamos a romper Esta sí Y esta también Vamos aquí a usar La asada ¿Puedo salir? No, no puedo salir Primero rompo esto entonces Vamos a ver cuánto tarda Ya está Me la dio completa El resto lo puedo romper bien Creo que no vamos a utilizar El bloque ese de heno Y lo que vamos a hacer Es que necesito piedra Así traigo Perfecto Vamos a subir La fogata Un par de bloques más Y la vamos a meter Dentro De la Del tejado Y de aquí Le subimos Nos va a quedar Como esta especie De esquina Que me gusta Me gusta que quede así Y la subimos Un poquito más alto Del nivel De nuestro tejado Lo vamos a hacer Por ahí más o menos Ahora Ponemos La fogata Nuevamente Y voy a revisar eso Vamos a ver Ahora mismo Nos vamos a dar cuenta Si efectivamente Ya no están funcionando Este Las El bloque de heno Debajo A ver Ahí está Es que yo veo Las columnas altísimas Miren esa Ahorita tiene bloque Debajo de heno Pero antes no tenía Y me parece Que daba lo mismo Pues da bastante alto Nos va a servir De referencia Para encontrar nuestra casa Ahora la La chimenea Queda bastante mejor Vamos a colocarle Sus trampillas A ver si puedo Porque ahora quedé Un poco lejos Las de este lado No habrá problema La trasera Va a ser la que me puede La que me puede costar la vida Aquí podemos poner escaleras Creo para subir Si tengo Si Tengo un montón de escaleras Siempre uso Las escaleras Para mí son Son indispensables Sobre todo al construir Bueno pues casi en todo momento Porque también al Al ir a explorar Llevo escaleras Para salir de lugares Complicados Sin tener que ir Colocando bloques Y Aquí creo que no la puedo Colocar Tengo que bajar Un bloque más A ver vamos a Quitar escalera Y de aquí la coloco Uf puse doble Es que estoy chifteando Para no caerme Ahí está Perfecto Ahora puedo quitar esta Y bajamos por un lado Bien 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 Pues lo he hecho sin caerme Y vieron un corte Porque si realmente Me estaba tardando mucho Pero lo he hecho sin caerme Ya quedó la chimenea Quedó el tejado Nos falta terminar De este lado Esto si ya Me van a acompañar A hacerlo Creo que traigo escaleras Y suficientes escaleras Aún Este Lo estoy haciendo De la manera más difícil Tal vez Pero este Pues es que me falta Me falta experiencia En lo que es la construcción Este Me gusta construir No me considero Demasiado bueno Pero Tampoco es que me dedique A hacer construcciones Todo el tiempo O sea En cada partida Me hago una casa Y no más No soy de los que se meten Al creativo Y se ponen a echar A volar su imaginación En cuanto a esto De la construcción Yo directamente Este Me dedico más Pues a Avanzar en el juego A hacer los Los retos A veces He hecho el de Francotirador Que es el de matar Un esqueleto A más de 50 metros Los esqueletos Desaparecen A los 53 metros De distancia Entonces Es un Un reto complicado Porque normalmente Al alejarte tanto Este El esqueleto Tiende a desaparecer Además de que Después del primer impacto El El esqueleto Pues Este Sale Sale Proyectado Se separa un poco Más de ti Y Corres el riesgo De que si Se separa Este Lo suficiente Como para Desespaunear Pues no lo alcanzas A matar Así que es un Es un reto complicado Aquí no sé si lo hicimos En la temporada pasada Lo hice sin querer Fuera de cámara No me acuerdo Donde estaba trepado Vi un esqueleto A lo lejos Este Le disparé Y lo maté Y me dieron El logro Y me quedó Fuera de cámara Pero pues bueno Ya ni modo Vamos a dormir Y se me fue la onda De que es lo que me está faltando Concluir Creo que el tejado De los establos ¿Verdad? Si Este tejado Me está faltando Miren Miren ahora Ahora ya empieza A agarrar forma Y se me hace Bastante mejor Aquí vamos a tener Una puerta Y esto es tejado Pero hasta acá Chicos Aquí Aquí esto me rompe Un poquito Con Con mi saliente Esta de De terraza A ver Déjenme Déjenme calcular Algo Lo voy a calcular Pues poniendo Los bloques Ahí está Ahora si queda Este Puedes recorrerlo Nada más Este En lugar de hasta acá Pues aquí Lo recorrimos Un bloque Y listo Ahora déjenme ver Cómo va a quedar Esto Al hacer saliente Esta build Queda perfecto Vamos a hacer Este tejado Creo que es el último Que nos falta De la casa Y pasamos a hacer Algunos detalles Este Como Ventanas En los tejados Que ahora verán Cómo lo hacemos Vamos a poner esto Por aquí Vamos a terminarlo Este Si lo estoy haciendo De la manera más lenta ¿Saben cuál es la manera Más rápida Hacerlas en línea Así A ver esto Cómo lo vamos a hacer Porque llega Hasta acá Y en eso Ahorita Lo vamos a resolver No se preocupen Y esto va a quedar Uy Me caigo Esto va a quedar Por aquí A ver Chifteamos Nos echamos para atrás Listo Ahora si Vamos a Poderlo poner Este De manera más rápida Uy Se me acabaron Se me acabaron Vamos a hacer un poco más Creo Si tengo Pero abajo Tengo más madera Pues vamos por más madera De pino Que he estado recolectando Bastante Creo que nos va a alcanzar La madera Lo que pasa es que a veces Pues lo que no calculo Es cuántas escaleras más Nos faltan Me voy a llevar esta vez Pues todo el stack Y lo vamos crafteando Según haga falta Para no dar vueltas Vamos este A la mesa de crafteo Que tengo por aquí Y continuamos Con esa parte del tejado Que ya es la última Última parte de construcción De este episodio Yo creo que nos vamos A negociar con aldeanos A ver Que hice No hice las escaleras Ahí está Me dan 40 Pues creo que me van a faltar Vamos a hacer unas cuantas más Además Todavía nos faltan Todas las Todos los tejados De nuestras De nuestras Granjas Así que No creo que se queden Desperdiciados Y puedo salir Por ahí arriba Perfecto Pues me está quedando Una casa Muchísimo más compleja De lo que yo tenía Planeado Yo tenía planeado Una casa Pues hasta Digamos Pobre Un vaquero Este Un vaquero de granja Nada Nada espectacular Pero se ha ido Agrandando 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 Y quizá Para este tamaño De estructura Ya hubiera valido La pena Hacerla con el Material este De la mesa El que es Blanquito Y hacer una casa Pues ya de ricacho De ricacho Del oeste Pero bueno Este De todas maneras Me gusta Me gusta de madera Pero si La esperaba Mucho más simple No tan No tan estructurada No tan grande No tan compleja Pero bueno Ya está Ya está No pasa nada Vamos a poner esto Por aquí Este ya es más rápido Bueno Hasta ahí es más rápido Ya después me vuelve a tocar Poner Bloque por bloque Más lentamente Bien Esto ya está listo Y nos faltan Nada más Los detalles Vamos a bajar Por aquí Sin matarnos Y uno de los detalles Es ver como vamos A hacer esa terraza Porque ahora queda Este Queda fuera de lugar Fuera de sitio Este Por cierto Aquí estamos hoy Estamos a 21 Creo O 22 ya Ya se acerca la navidad Y bueno Pues desearles a todos Felices fiestas Y este Un feliz Un feliz fin de año Que se la pasen Muy bien Miren Por aquí puedo entrar Y aquí tenemos que poner Roble del normal Que no me traje Por cierto Espero que con este Me alcance Algo se me cayó Sí Ah miren Era un bloque Nada más Capaz que no valió la pena Y me faltó cerrar ahí Bien Vamos a alejarnos Para apreciar Si está quedando bien La casa O va a requerir De retoques Y cambios Pues me estorbo un poco El 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 sol Pero la veo bonita La veo bien La veo bien Este Obviamente pues falta Por ejemplo Arreglar esto Ver como va a quedar Lo de la terraza Que creo que se va a ampliar Un poco Y pues prácticamente Ya estaría Me faltan las ventanas Aquí Una ventana por acá Y el exterior Prácticamente Ya lo tenemos Chicos Pues vamos a dejarla Ahí La casa Vamos a recoger Lo que podamos Para ir a hacer Algún comercio Con los aldeanos He estado perdiendo Niveles Porque Para talar Este Tantísimos árboles Pues me convenía Encantar mínimamente Mi 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 hacha Ponerle algo De eficiencia Miren aquí Ya me cambió El terreno Por culpa De esos árboles Gigantes Que estuve haciendo Para los Para los videos Cortos Aquí hice otro Y bueno El otro que quedó De aquel lado Y otro por acá Este Estuve haciendo Algunos Algunas pruebas Para que me quedara El video El video corto Lo más bonito posible Ey ¿A dónde voy? Hay que recoger Este Lo que vamos a comerciar De hecho Tengo que hacer Un corte chicos Para liberar El inventario Mis llamas Creo que las tengo allá No las he traído Aquí tienen su espacio Y nunca las he puesto En su lugar Este va a ser El lugar De las llamas Bien Hago el corte Despejo el inventario De hecho Creo que aprovecho El corte también Para recoger Algo de producto Y nos vemos En la aldea Pues llevamos Bastante Vamos a dejar Algunas semillas Para resembrar Bueno Todas Porque de hecho Esas no las comercio Aquí dejamos Las de betabel Y de zanahoria Si necesito dejar Ah miren Tengo un montón Pues vamos a dejar Un stack Listo Creo que con esto Podemos Este Hacer unos buenos Comercios Ya fuera de cámara Yo arreglo Este desastre Que me ocurrió Ahora Vámonos A dormir Y emprendemos El camino Se ha hecho Este Un episodio De muchos días De minecraft Han pasado Varios días Entre que construyo Este Y recolecto Es más Solo para liberarlos El cofre Y poner las cosas No tan desordenadas Me tardé Un día completo O sea se me hizo De noche Me tuve que ir a dormir Bien pues vamos a dormir Y nos vamos a ir En nuestro caballo Que por ahí Tenía un nombre Y creo que lo perdí Chicos Tenía ya el nombre Este Perfecto Para mi caballo Y no recuerdo Donde lo anoté Ya no lo tengo Lo voy a buscar A ver si lo encuentro Y ahora que tengamos Etiquetas Empezamos este A ponerle nombre A nuestras mascotas Vamos a conseguir Etiquetas Más o menos fácil Este Porque Hay un aldeano Que nos la comercia Que nos la comercia Entonces este Creo que lo podemos Conseguir Más o menos sencillo Y es Precisamente No 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 Es Uff Es precisamente Con el bibliotecario Este Y con el pues Llevamos buena relación Así que dentro de poco Nos va a comerciar Las etiquetas A ver Ya me llené Pero de buenos materiales Para comerciar Pues vámonos Que nos siga El perro Que por cierto Contra los creepers No ayudan de gran cosa Pero contra los esqueletos Y los zombies Si que son Una buena ayuda Un buen compañero De combate Y por cierto Tengo que acordarme Si llega a haber Este pelea Pues este Usar el hacha Y no la espada Porque con el hacha No tenemos golpe de área Y evitamos hacerle daño A la mascota Miren aquí están Nuestras llamas Muy bien portadas Vamos a dejar el caballo De este lado Y vamos a empezar Con los comercios Por aquí tengo La rienda Uy me agarra Me agarra lengüetazos Ahí está Perfecto Pues vamos Vamos con Con el comerciante Con el primero Que queremos comerciar Es Son con los tipos Del papel Que son los que nos dan Más experiencia Y comercios más Simples Que hizo el caballo No se mató No Bueno vamos a Es el perro No es el caballo Vamos a comerciar Con este Uy De este lado No se puede Será de este lado Pues va a ser por atrás Vamos a comerciar Con el Miren Me está finteando De aquí alcanzo O no alcanzo Pues no alcanzo Que bárbaro Y nada más fue A cerrar la puerta Ahí está Vamos a comerciar Con el Por veinticuatro De papel Ahorita no tenemos Este Descuentos Me parece Porque Porque tiene rato Que no vengo A comerciar con ellos Vamos a ver Cuántas esmeraldas Nos dan Miren Ya subió de nivel Ahí vamos No Le falta un comercio ¿Verdad? Ahí Pues ya debería De haber subido ¿No? De nivel Ahí está Nos comercia Ahora El mapa en blanco La Panel de vidrio Ese no lo queremos Y ya nos Nos tiene disponible El mapa de exploración Del océano Con descuento Once Esmeraldas La brújula Y nos da el mapa De exploración Este Todavía no tenemos Las suficientes Esmeraldas Pero quizá lo consigamos Hoy El mapa de exploración Del océano Lo podemos conseguir Hoy Vamos a Oiga Oiga no Me guardo unos No ya no me alcanza Me iba a guardar unos papeles Ah no Si 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 me alcanza Vamos a comerciar con el otro Con el que es cartógrafo No Ese es cartógrafo Vamos a comerciar con el librero Porque también lo necesitamos subir De nivel De manera que nos empiece A vender etiquetas Vamos de este lado Aquí está Miren este Ah pero Este es el que nos comercia Libro de reparación Había otro Que nos comerciaba papel Debe ser este Pues no Este nos Comercia con infinidad Pues miren Estoy perdido Entonces Acá hay otro No pero este es carnicero O algo así Este es el de El de El de las herramientas Si este es el herrero Este es el herrero Vaya pues No No señor Este Acá tenemos Este es el carnicero Si este nos Nos Comercia la carne De cerdo Pero ahora no traemos Acá tengo otro Este que hace Ah no Este es el de infinidad Ya lo había visto Bueno pues no Papel solo con este Si cierto Los libreros Que les busque Encantamientos buenos Pues no nos comercian papel Nos comercian directamente Los encantamientos Siento que alguien Me está empujando Será el perro O que Ya no alcanzó Perfecto Bueno pues ya llegamos Al límite Llevamos Nueve esmeraldas Bien Si era el perro El que me empujaba Vamos de este lado Vamos a ver Este Que tenemos Con los Con los Agricultores Y Que Que Este Mercancías Tenemos aquí En las llamas Me subí Así no era Como era para ver Ah era con shift Verdad Si a ver Papel Miren tenemos más papel Para seguir comerciando Con el bibliotecario De hace rato Perfecto Y de este lado Tenemos zanahorias Y betabel Que me puedo llevar Ahora lo comerciamos Bien Y acá tenemos Ah miren Las chuletas Que nos estaban pidiendo Hace rato Y bistec Ok Pues vamos Vamos a seguir Con los comercios Hay que acabarnos Las Las mercancías Que desde el Último episodio En que me vieron Comerciando por acá Este No volví Y se quedaron ahí Este comercia Pollo Uy no me traje Pollo Y si tengo Si tengo Pollo Pues ese no me lo traje Tampoco he alimentado Los conejos Lo suficiente La verdad es que Se me ha olvidado Esa granja Pero por acá Está el señor De los chuletones Oigan tengo hambre Hay que comer Ahí está Chuletones Vamos a darle Chuleta cruda Oh que bien Que bien Oigan nos dio Un montón de esmeraldas Un montón de experiencia Esa chuleta Me va a quedar Ahí sobrando Ah miren También me comercia Con carbón Y no me traje Y tenemos bastante Pues que bien Y subió de nivel Pues si verdad Estos son los niveles Nuevos Perfecto Los chuletones Ya están Por acá está El del papel Vamos a seguirle Comerciando Ahí está Rápido Me equivoqué Con cuántas Con 10 Brújula Oigan pues ya Le podemos comprar El mapa A ver Pero le voy a seguir Comerciando Todo lo que me deje Ya es todo Es todo Es todo Y ahora sí Tengo la brújula Le pongo la brújula Le pongo Las esmeraldas Y tenemos El mapa De exploración De los océanos Ese no me entusiasma Mucho La verdad El que me interesa Es el otro El de El de los bosques Pero bueno Hay que abrirlo ¿Verdad? Y creo que Como el mapa Se generó aquí Desde aquí Es desde donde Me toma Este El océano ¿Cómo era? Para verlo grande Había una manera ¿No? De verlo grande Ah sí Quitándome el escudo Lo vemos grande Oigan pues ni idea Este El puntito Donde estamos ubicados Está en una esquina Eso es lo peor Que nos puede pasar Lo que sí sabemos Es que hay que recorrer Hacia el norte Hacia el norte Y cuando El puntito Se empieza a mover Tenemos que después Recorrer Hacia el oeste Perfecto Bueno pues ya tenemos El mapa Vamos a guardarlo Por aquí Y vamos Con los agricultores De ellos Tenemos entrada Por aquí Sin dañar Los cultivos Y sin abrirles Porque se me pueden escapar Aquí está Perfecto Ya entramos Oh Se están haciendo Se están haciendo Pequeños aquí O no pueden A lo mejor Les faltan camas Si les faltan camas No pueden hacer Este No pueden hacer Pequeñitos Pues eso significa Que ellos ya están Al tope De alimento Tienen sus inventarios Llenos de comida Y pueden procrear Aquí sería la cuestión Ver Cómo hacer Una forma De que los aldeanos Pequeños salgan A la aldea Libremente Y pues que haya Más pobladores Cada vez Vamos a comerciar También ya Se pueden hacer aquí Granjas automáticas De alimentos Aprovechando que Estos señores Ya tiran el alimento Porque ya no No tienen espacio Para almacenar más Entonces esta ya puede ser Una granja Este Productiva Donde consigamos Este Pues el fruto Del trabajo De estos De estos señores Y eso es bastante bueno A mí me cuesta trabajo Porque es bastante Bastante que hacer Este Construir Los mecanismos Y luego termino No usándolos demasiado Entonces a veces Por eso me Me abstengo Pero la verdad es que No estaría mal Intentarlo Bien pues vamos a llevarnos Todo 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 lo que nos comer Si se me olvidó Recoger las calabazas Bueno pues Aún así Tenemos 35 esmeraldas Y un mapa De exploración Del océano Así que ha salido Muy muy rentable Esta Este viaje A la ponderosa Para comerciar Ha sido Pues realmente Muy provechoso Miren todavía Tenemos aquí zanahorias Y creo que ya Es todo ¿Verdad? Ah no Puedo comerciar más Todavía Miren nada más Que cantidad Bien 44 esmeraldas Y ahora si Ya se me acabó Ahora si Ya se me acabó Y con el otro Pues no traje Los 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 demás Este Las demás mercancías Que podía Haber este Vendido aquí Pues ni modo Ni modo Ya está Creo que es todo Creo que ya no dejé Más mercancía En las llamas Y ya nos podríamos Ir retirando A ver Me llevo esto Esto Agarramos Una llama Creo que cualquiera ¿Verdad? Con cualquiera Me lo valen Me llevo también Al caballo Y pues vamos De regreso Se nos va a hacer De noche Y que bueno Que trajimos A semental Para que nos cuide Este Vamos Con las alforjas Cargaditas De valores Así que nos pueden Nos pueden intentar Saltear Saquear en el camino Vamos a Irnos rápido Creo que nos quedan Algunos minutos Antes de que Aparezcan los bichos Oigan Oigan la casa Ah ya Ya cargó Ya cargó Este no cargaba Completa y se veía Rarísima Se ve un poco chueca Creo que es la estructura Menos simétrica Que he hecho en la vida Y eso es culpa Del establo La parte de abajo Del establo Es la que rompió La estética Puedo Quizá Arreglarla Pero Si arreglo La estética Del tejado De arriba Con el tejado De abajo Lo que va a quedar Chueco Va a ser esto Lo que es La estructura Del establo Y si Pongo el establo Con su tejado Completo Me queda Como desnivelado Con esta otra En fin Pues ahí me hice Un problemón Vamos a dejar Este Bueno Ahora veo que hago Porque Traigo demasiados Animales Ahí se quedan Todos Vaya Vaya Yo necesito Llevarme A las A las Este A las llamas A su lugar Miren Se vinieron Todas Estas Están rompiendo La cuerda Esas ¿Dónde están Amarradas? Pues ya no recuerdo Dónde están Amarradas Hay que meterlas Aquí Así para Que quepan Ahí me Cuerda Y hay que ver Estas Que pasó Estas están Haciendo Cosas Cosas Raras Bueno A ver Pero esperense Voy a dormir Antes de que se haga Esto un Desastre Estas ¿Dónde están? Estas Están Amarradas A algún lugar Y no sé Cual Bien Vamos a dormir Yo creo que voy Despidiendo el episodio Por aquí Ya el problema De las llamas Lo arreglo Fuera de cámara En el siguiente video Les muestro Cómo hacer Las ventanas En el En el tejado A lo mejor Ya lo saben Este Yo todavía No lo sé Del todo Pero bueno Lo hacemos Y continuamos Con nuestras aventuras Yo los veo En el próximo video Que estén muy bien Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!